Bueno, estoy aquí en esta ocasión para explicar los acordes de esta rumbita que me ha pedido un suscriptor que le interpreta el coro Nuestra Señora del Rocío del Puerto de la Torre Seguilla en tercer traste, se titula Málaga tiene un sueño y bueno, pues empezaría la menor, re séptima sol, dos séptima fa Pondríamos este fa 11 creo que es, que sería en la nota de paso, entre el fa y el mi 6, 1, 4, 1, 5, 2, 3, 2 y el mi ¿Vale? Esa es la primera parte que vamos a empezar ahora a ver Y vamos a ir explicando las diferentes notas de la letra ¿Vale? Ahí lo que hemos hecho es, re menor, sol de paso digamos, y nos paramos un poquito en do Después ya es mi séptima y acabo en el la mayor Y ahora vendría la mayor, fa sostenido, si menor y mi la Maragán tiene un sueño por primavera Que quiere que le aburra la vida estera Nadie, papi, lo romero, ya su deseo Cinta blanca y volada en el sobrero Nadie se ha llevado a su pido, un marinero Y a la visita no sigo, cuando te quiero, cuando te quiero ¿Vale? Bueno, pues eso sería prácticamente la rumba Porque luego ya, para no hacer más extenso el vídeo Se vuelve a repetir otra vez las mismas letras ¿Vale? Entonces repito La menor, re séptima, sol, do séptima, fa Fa once, mi Eso se hace dos veces, después hacemos Re menor, sol, do, mi, la Después la, fa sostenido, si menor Mi, la Y ahora el mismo esquema de antes Re, sol, do Mi, la Que se hace dos veces ¿Vale? Bueno, pues espero que os sirva Y cualquier duda como siempre Me la preguntáis sin problema Le blows, la ¿Vale? Perfecto Le blows, la La B La